Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. En este caso, hoy veníamos con un presupuesto a mi día, ¿bien? Ayer de noche estuve hablando con el señor Ezogamer, que, bueno, ya salieron dos videos míos el señor Ezogamer, pero bueno. Es una persona que puntualmente habla mucho, comenta mucho en mis videos, entonces a mí me interesó el hecho de que... de que apareciera en este video, ¿bien? Porque particularmente me pidió algo, un ensamble que yo de momento todavía no había hecho, que era con un Ryzen, ¿bien? Con un Ryzen, pero no con un Ryzen G, sino con un Ryzen 5, ¿bien? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que armé, ¿bien? Lo interesante es que en base al precio vas a ver más o menos el mismo precio y una calidad y un rendimiento similar al PC que hicimos para Patrick, ¿bien? El PC que armamos para Patrick la otra vez era 32 mil, 39 mil pesos, yo dije que se podía hacer por 32, ¿bien? Particularmente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que elegimos para este ensamble, ¿bien? Ok, bien, él lo que quería particularmente era algo para jugar en 1080, más o menos, entonces armamos esto, más o menos de común acuerdo, el mío iba tirando ideas, yo iba diciendo cosas, y bueno, vamos, más o menos de común acuerdo armamos esto, ¿bien? Esto es una, es una, lo primero que vamos a mostrar particularmente es una Gigabyte AB350, ¿bien? Que es una, es una, es una, es una modern, gama media, si vamos al caso, de gama media, ¿bien? Tiene un chip B350, por lo tanto, pondría gama media, no es de las más caras, sino que de hecho, al contrario, es de las más económicas, ¿bien? Si vamos al caso, el, ¿bien? Vamos a ver, soporta segunda generación de, ¿bien? Son cuatro dims, como vemos es un tamaño pequeño, es un formato pequeño, pero tiene, ya le digo, soportaría overclock, soportaría, no sé qué tanto overclock, pero sumamente algo de overclock soportaría, y soportaría, en este caso, cuatro dims en memoria, y estaría bueno, incluso creo que tiene, incluso tiene control RGB, lo cual está bueno, o sea, si, si le querés poner una estética como más futurista con RGB, con tipo de cosas que a mí particularmente no me interesan, se podría, por 89 dólares nada más, es una madre, relación precio buena, porque estamos hablando de muy económica de 89 dólares, ¿bien? Bien, el núcleo de esta, de esta máquina, de este monstruo, es un Ryzen 5 2600, ¿bien? Que básicamente es un procesador de 12 hilos y 6 núcleos, es un Ryzen 5, un Ryzen R5, ¿bien? Vale, de 278 dólares, ¿bien? En cuanto a lo que tiene que ver con la memoria, pusimos, de momento le pusimos una sola memoria, de 8 GB a 2666 MHz, ¿bien? Que yo particularmente lo conseguí por 103 dólares, ¿bien? Podríamos, podríamos pensar en hacer un dual channel, ¿bien? 2 de 4, por ejemplo, si encontrábamos 2 de 4 a un precio más o menos económico, y que fuera más o menos la misma velocidad, pero particularmente, estoy buscando y no encontré nada en un precio acorde, ¿bien? Pero igual yo supongo que, por más que sea un solo dim, va a tener un rendimiento bueno igual, ¿bien? Ok, en cuanto a lo que tiene que ver con el disco duro, le pusimos un SSD Kingston de 240 GB, ¿bien? Se podría, a futuro seguramente se podría, haría falta un disco duro de 1 TB, pero en este caso un SSD de 240 GB estaría bien para poner un sistema negativo para poner algunos huevitos, ¿bien? Pero igualmente ya le digo, con un disco común, o sea, un disco rígido, ¿bien? No sería mucho más tampoco, un disco rígido de 1 TB sale de 60 dólares, más o menos, ¿bien? Entonces sería unos, en este caso de 900 se iría a, no sé, a 1000 dólares, más o menos, ¿bien? 960, 970 más o menos iría, ¿bien? Ok, pero realmente ya, creo que ella tiene una máquina, entonces podría ponerle el disco que ella tiene, ¿no? Bien, ok, en lo que tiene que ver con la fuente, le pusimos la misma, la misma exactamente la misma que le pusimos a la máquina de, a la misma, a la máquina de Patrick, ¿bien? Que es una Deepcool de 700 Watt 80 Plus, ¿bien? Es una Deepcool DA700, ¿bien? Para este ensamble estamos bastante bien, estamos hablando de un procesador que creo que consume bastante igualmente, pero yo siento que para este ensamble estaría bien, obviamente ampliar un poco más no, pero de momento estamos bien, ¿bien? Eh, vamos a ver cuánto es el TDP de este procesador, pero yo supongo que el TDP estaría entre lo permitido, ¿no? Entre lo permitido, ¿bien? Eh, vamos a ver qué TDP tiene. TDP predeterminado 65 Watt, ¿bien? Por lo tanto, no creo que vaya a consumir demasiado tampoco. Eh, o sea, este soportador de clock no es el X, que el X soportaría más overclock todavía. Pero son 65 Watt de TDP, no va a estar más de eso, más de 90 Watt supongo yo, o 100 Watt, una cosa así, ¿bien? Lo cual, estamos bien con estos 700 Watt, en principio estaremos bien. ¿Bien? Eh, tenemos una RX, que es esta de aquí, ¿bien? Aquí estamos viendo algunos, puse los dibujos de algunos componentes, esta es la de A700, esta es la HyperX, de un solo DIM, ¿bien? HyperX Fury, ¿bien? Y este es el gabinete que vamos a ponerle, ¿bien? La gráfica es esta, ya le digo, la RX 580 de 8 GB, Shapir Special Edition, ¿bien? Es una gráfica de 8 GB, que estaría a la par, incluso, por momentos es incluso un poco mejor que una 1060, ¿bien? Pero pongámosle que igualmente, mayormente va a estar a la misma altura de una 1060, de 6 GB, ¿bien? El gabinete que le pusimos es un Cooler Master MBL, vale 60 dólares, ¿bien? Sería este. Es un gabinete bastante más bonito, estético, y está bastante económico, ¿bien? Recordemos que a la máquina Patrick, por ejemplo, le habíamos puesto un Deep Cool de valida 58, este vale 60, ¿bien? Este es el bendito gabinete, es una hermosura, ¿bien? A mí particularmente no soy muy partidario de la estética mayor de la formativa, entonces... Entonces, una estética tan sobria y tan bonito así mismo, ¿bien? Con este de aquí, con el... Acá abajo va escondida la fuente, creo que se puede poner un disco ahí abajo también, escondido. Y en este caso, esto es muy bonito, ¿bien? Bien, vienen varios colores, como vemos aquí, ¿bien? Y la verdad es bastante sobria, si vamos a caso una estética bastante sobria, pero muy bonito con este cristal de aquí al costado, así, con este pico de templado, así que está muy bueno. ¿Bien? Este es el gabinete, ¿bien? Y en este caso, el sistema operativo y el ensamble, que es lo que yo le cobro particularmente, son mil pesos, ¿bien? El total serían unos 31.317 pesos uruguayos, ¿bien? El costo aquí, estos son los 918 dólares, es lo que vale el ensamble, los componentes, ¿bien? Y el costo total sería este realmente, ¿no? Por eso dice subtotal y total pesos, ¿bien? Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a venir para este lado y vamos allá, ya creo que vamos a terminar, ¿bien? Eso sería más o menos el ensamble, este es el ensamble a medida o con los componentes que me pidió Enzo Gamer, ¿bien? El precio es un poquito elevado, sí es cierto, pero si te podés dar ese gusto, si tenés los 900 dólares, los casi mil, en este caso los más de 30 mil pesos, es un buen ensamble, es un procesador muy grande, un procesador de 6 hilos y 12 núcleos, perdón, 6 núcleos y 12 hilos, es 8 GB de memoria, y a futuro podés ponerle 3 NIMS más, ¿bien? Llevar hasta 32, ¿bien? Una gráfica como una RX 580, ¿bien? Que es una brutalidad de gráfica, ¿bien? Es una hermosura de gráfica también, es una gráfica, yo le dije particularmente, te recomiendo esta que esta es la que yo quiero, ¿bien? Yo vi esa gráfica y digo, yo quiero esa gráfica, ¿bien? La RX 580 de 8 GB yo la quiero, ¿bien? Y más ese precio, ¿bien? En este caso el gabinete es un gabinete bastante sobrio, pero que se puede poner RGB o se le puede poner muchas cosas y quedaría mucho más llamativo si vamos al caso. Y bueno, incluso tenemos una placa de gama media, no una placa de gama alta, ¿bien? Una placa de gama media, pero se le puede hacer un overclock y ese tipo de cosas, y que también es sobre RGB, entonces estamos hablando de un ensamble bastante interesante, ¿bien? Y bueno, así vamos con el tercer video del día, ¿bien? Publiqué uno a las 8 de la mañana, otro se va a publicar a las 4 de la tarde, o sea que seguramente cuando ustedes vean este video ya vieron a las 4 de la tarde, y este lo van a ver a las 10 de la noche, ¿bien? Y ahora sí, nos despedimos, me despido, hasta la próxima, hasta luego.